Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen de BAU química de Madrid del año 2022, convocatoria extraordinaria, examen de julio. Una pregunta teórica totalmente la comento muy breve. Dice, considera el elemento un halógeno cuyo anión contiene 18 electrones, es decir, que el elemento tiene 17, por lo tanto, el cloro. Un metal alcalino del tercer periodo, recordar que en el metal alcalino, grupo 2, en el primer periodo no hay ningún elemento, y por lo tanto sería, pum, berilio, magnesio, magnesio. Y C, un elemento del grupo 16, que contiene 16 electrones, por lo tanto, el azufre. Indique los elementos A, B y C, listo, nombre, símbolo, configuración electrónica, bueno, sin problema, este de aquí. Fijaros que todo es del tercer periodo. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Recordar que la energía de ionización, que es lo que nos preguntan primero, solamente a modo de regla, no hay ninguna justificación, aquí lo justificamos, lo podéis leer, la energía de ionización crece hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto, ¿cuál es el que tiene una energía de ionización mayor? Pues el cloro, que está más arriba y a la derecha, por lo tanto, falso. B, 2, el elemento con mayor radio atómico. El radio atómico en un periodo va disminuyendo, por lo tanto, el que tiene mayor radio será el magnesio. Aquí lo tenéis justificado y yo paso. Razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y respondan a las cuestiones. Los compuestos butanal, butanona, son isómeros del B3N1ol, casi nada el nombre. Pues sí, tienen la misma fórmula molecular, C4H8O, y tienen distintos grupos funcionales. Aquí tenemos el grupo carbonilo, pero un extremo, por lo tanto, un aldeído. Aquí el grupo carbonilo en medio, una acetona. Aquí tenemos un doble enlace y un grupo hidroxilo. Por lo tanto, es un alcohol que presenta también un doble enlace. El doble enlace, hay dudas si se puede considerar un grupo funcional o no. Yo creo que sí, puesto que confiere unas características propias a los compuestos en los cuales está presente. B, en la reacción de adición del ácido bromídrico al propeno, se obtiene como producto mayoritario el 1-bromopropano. Falso. Fijaros que aquí vamos a seguir la regla de Seidre, perdón, de Marko-Nikoff. El hidrógeno se adiciona al carbono que ya tiene más hidrógeno. Yo lo llamo la regla del capitalista. Al que tiene más dinero, más dinero. Por lo tanto, aquí el hidrógeno, al que tiene más hidrógeno. Y el bromo vendría aquí, se obtendría mayoritariamente el 2-bromopropano. Y minoritariamente el 1-bromopropano. Apartado C, en la reacción de eliminación del pentan2ol con sulfúrico, es un gran deshidratante. Se obtiene como producto mayoritario el pentan2-eno. Bueno, fijaros que aquí el OH se va con un hidrógeno, claro. ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Cuál se obtiene mayoritariamente? El alqueno más sustituido. Es decir, donde el doble enlace, los carbonos del doble enlace, tienen menos hidrógeno, tienen más ramificaciones. Fijaros que aquí hay dos hidrógenos. Y aquí hay tres. Por lo tanto, el que se obtiene mayoritariamente es este de aquí. Regla de Seidre. O como se escriba, porque eso lo he visto escrito de 10.000 millones de formas. Como Marko-Nikoff. Y D, aquí hay que tener en cuenta el apartado de algo. Imaginaros que yo digo, soy un profesor de química y tengo los ojos azules. Bueno, la primera parte es verdad, la segunda parte es mentira. Entonces, ¿la aseveración completa cómo es? Mentira. Y es lo que ocurre aquí. Dice, el policloruro de vinilo PVC se obtiene a partir de cloreteno, ser verdadero, mediante una reacción de polimerización, correcto, por condensación, falso. Por lo tanto, la afirmación completa es falsa. No es por condensación, es por adición de unas moléculas sobre otras, sobre el doble enlace. Pasamos. Para la reacción, esta de aquí, el orden parcial de cada reactivo es 1. Como he dos reactivos, orden total, 2. 1 más 1, 2. Bueno, ecuación de velocidad, esta de aquí, aquí un 1, y aquí un 1. B, para un valor inicial, bla, 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 respectivamente a las velocidades, bla, determina la constante de velocidad y sus unidades. Despejar de esta ecuación, K, y se acabó. C, razone cómo afectará la presencia de un catalizador a la velocidad de la reacción, energía de activación, del tach, del tach, del tach y del taché. Bueno, ¿los catalizadores qué hacen? Cambian el mecanismo de reacción, y por lo tanto cambian la energía de activación. Pero no cambian la energía de producto ni reactivo, y por lo tanto las magnitudes termodinámicas del taché, del taché y del taché no cambian. Cambian la energía de activación y la velocidad de reacción. Y pasamos. 4. Una disolución acuosa de benzoico, 0,1 molar, tiene un grado de disociación del 2,5%. Tened en cuenta que esto no es el grado de disociación. Esto es en porcentaje. El grado de disociación es 0,025. Determina la constante de disociación del ácido. Bueno, aquí tenemos la ecuación de disociación, la reacción. La constante K sub A sería esto, lo conozco todo, yo tengo el valor de K sub A. Y también podemos deducir a partir de aquí K sub B. El producto de estos dos tiene que dar 10 elevado a menos 14. Esta es la constante de basicidad de la base conjugada. De la unión benzoato. Apartado B. Calcular el pH de la disolución, concentración de hidróneo, que es C por alfa. Lo conozco, calculo y obtengo 2,6 C. Volumen de disolución de NOH que habría que añadir a ácido para neutralizarlo completamente. Fijaros que me dan los datos del ácido. ¿Para qué? Para calcular el número de moles. Esta es la reacción de neutralización. Ácido benzoico, hidróxido de sodio, benzoato de sodio y agua. El número de moles, como el coeficiente esticométrico, aquí es un 1 y aquí es un 1. El número de moles es el mismo. Y por lo tanto, si calculamos el número de moles de ácido benzoico, ya sabemos el número de moles de hidróxido de sodio. 5 por 10 elevado a menos 3. Molaridad, moles, partido de volumen, despejamos volumen, 0,1 litro, 100 mililitros. Recordad que resultados redonditos suelen indicar que está bien hecho el ejercicio. 5. Reacción redox. Bueno, aquí ahora me doy cuenta, cuando estoy leyendo por encima, indicar la especie oxidante reductora, que no lo he escrito, pero lo voy a decir. Así que hay que estar atentos también al audio. Esta es una reacción redox. Esta es la oxidación. ¿Quién se oxida? El reductor. El reductor reduce y se oxida. Por lo tanto, el reductor es el ácido clorhídrico. Vamos a ver, lo repito. Oxidante. Oxida y se reduce. Exacto. Este es el oxidante, el permanganato, y este es el reductor, el clorhídrico. Ya como siempre, vamos mirando a la izquierda y a la derecha. Ajustamos los oxígenos con el agua, los hidrógenos con los protones, luego las cargas con los electrones, multiplicamos por números para que haya el mismo número de electrones, y esta sería la reacción molecular. Siempre o casi siempre hay un apartado B en este tipo de reacciones, en este tipo de problemas, que suele ser un problemita de estequiometría. Casi siempre me dan datos de una sustancia y me piden datos de otra. Por ejemplo, aquí me dicen que van a reaccionar 5 grapos de permanganato. Calculamos los moles siempre. Masa partido de masa molar, 0,0,316. ¿Cuántos moles necesitamos de clorhídrico? Estequiometría. Los moles de clorhídrico son los moles de permanganato divididos en su coeficiente estequiométrico, que es 2, y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del clorhídrico, que es 16. Calculamos y obtenemos un valor de 0,2528. Y ahora ya calculamos lo que nos pregunte. Aquí fijaros que me preguntan volumen de una disolución. Primero calculamos el número de moles de clorhídrico. Mediante el porcentaje calculamos la masa de clorhídrico puro. Aquí suele haber una duda. Muchos alumnos no saben si multiplicar o dividir. Yo creo que lo mejor es que recordéis que la masa de disolución tiene que ser por huevarnos mayor que la masa del soluto, en este caso el clorhídrico. Por lo tanto, si os equivocáis y aquí multiplicáis por 0,36, os va a salir un valor menor que 9. Y tiene que ser mayor la disolución. Por lo tanto, dividimos y sale bien. 25,6311. Y por último, densidad es igual a masa partido de volumen. Despejamos el volumen y obtenemos un valor de 21,72 mililitros. Ya viene en mililitros. Porque fijaros que la masa viene en gramos y la densidad en gramos por mililitro. Gramos y gramos se van y quedan mililitros. Teoría pura y dura. Le dedico poco tiempo. Considera estas moléculas. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de sustancias son. Iónica. Covalente molecular con puente de hidrógeno. Covalente molecular apolar. Y covalente molecular polar. Orden en cuanto a la fuerza de atracción entre sus componentes, entre sus partículas. Iónico, enlace de hidrógeno, polar y apolar. Y es lo que me sirve para el apartado A, que aquí lo tenéis dicho. O escrito, mejor dicho. Apartado B. Fijaros que solamente me dice indique. Por lo tanto, esto con tres o cuatro palabras bastaría. Pero bueno, lo explico un poco. Indicar la hibridación del átomo central en el amoniaco será sp3. En el metano es sp3. Geometría. Este sería piramidal trigonal, puesto que hay un par de electrones no compartido o no enlazante. Y en el CH4 sería tetraédrica, puesto que todos los par de electrones son compartidos. Bueno, ahí lo tenéis. Vamos al B2. Aquí me había equivocado y he tenido que repetir el vídeo. Muchas veces hago el examen y cuando lo grabo es cuando me di cuenta de algunos errores. Por ejemplo, eso que he dicho antes, que no lo había escrito, pero que lo he leído. Y ahora aquí dice, escribe todos los, todos los, todos, todos, todos los productos. Y yo le había puesto en una de las reacciones el mayoritario. Bueno, si dice todos, son todos. Indique el tipo de reacción y nombre de los compuestos. Aquí fijaros que tenemos una reacción de sustitución en la que el cloro se va y entre los H. El cloro con el sodio produce cloruro de sodio. Nombre de los compuestos, 1-clorobutano y bután-1-ol. Aquí he visto una borrada. Aquí ha puesto alguien 4-clorobutano. ¿Cómo que 4? ¿Cómo que 4? Es el 1 por la derecha. Segunda reacción. Aquí tenemos una reacción de reducción. El aldeído pasa al alcohol, alcohol primario correspondiente que es el etanol. Reacción de reducción. Este aquí es una reacción de esterificación, condensación. Ácido, más alcohol, éster, más agua. Se me ha olvidado, pero bueno, es que el agua... No hace falta ponerlo, creo yo. Una reacción de esterificación, una condensación, una eliminación de una molécula de agua. Y D, que aquí es donde le habéis dejado incompleto. Fijaros que la deshidratación que produce el sulfúrico, un gran deshidratante. Este OH se va a ir con un hidrógeno. ¿Con cuál? Con el hidrógeno de la izquierda o con un hidrógeno de la derecha. Este no es de la derecha, este está colgado. El de la derecha es este de aquí. ¿Cuál se obtiene mayoritariamente? El alqueno más sustituido, que es este de aquí. Fijaros que estos dos carbonos tienen un hidrógeno. Mientras que aquí tenemos dos hidrógenos. Por lo tanto, se obtiene mayoritariamente este, el más sustituido. El que tiene menos hidrógeno, los carbonos unidos mediante el doble enlace. También se obtiene el 2-metil-p1-eno. Siguiendo la regla D6, este es el producto mayoritario. Es una reacción de eliminación, una deshidratación. Y se me ha olvidado poner este. ¿De acuerdo? Si nos piden todo, pues tenemos que poner el mayoritario, pero también el minoritario. B3. Una reacción si introducen 0,46 moles de nitrógeno, 0,77 de hidrógeno. Cuando se alcance el equilibrio. A 800 K. Se han formado 0,12 moles de amoníaco. Y la presión total del recipiente es 13,1 atmósfera. Fijaros que estaba leyendo despacio porque no recordaba, digo, ¿dónde está el volumen? ¿Dónde está el volumen? Porque claro, hay que utilizar concentraciones. Pero claro, me están diciendo temperatura, moles y presión. ¿Para qué? Para calcular el volumen mediante la ecuación de los gases. Pero claro, primero necesito saber cuántos moles hay. Fijaros que me dicen 0,46 y 0,77. Y me dicen que en el equilibrio hay 0,012 moles de amoníaco. ¿Cómo lo ponemos esto nuevamente? 0,46 menos X, 0,77 menos 3X y 2X. Fijaros que delante de la X está el correspondiente coeficiente estequiométrico. Como esto vale 0,012, puedo calcular cuánto valo hay aquí y por lo tanto el número de moles de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Calculamos ya así el volumen, sirviendo el número de moles total, que es la suma de estos tres. Calculamos el volumen y ya podemos saber las concentraciones. Caso C, 0,028. Caso P, la formulía que conocéis de siempre. Igual a caso C, RT elevado a incremento de N, siendo incremento de N el aumento de moles gaseosos que hay. 2 menos 4 menos 2. 6,51 por D elevado a menos 6. Y C, razones como se modifica el rendimiento si se realiza a 1200 Kelvin. Es decir, a más temperatura. Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplace hacia donde sea endotérmica. Fijaros que aquí está siendo menos. Y dice que la reacción directa es exotérmica. Por lo tanto, ¡boom! Para la izquierda. Rendimiento menor. Penúltimo ejercicio. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Yo comprendo que los rozalimentes que yo hago son bastante escuetos. Así que deberéis de enrollaros un poquito más. Yo intento que sea un resumen del problema perfecto, de la contestación perfecta. Tras la adición de hidróxido de sodio, 0,20 a 100 mililitros de ácido nítrico, se obtiene una disolución de pH neutro. ¿Qué significa pH neutro? Que se ha producido la neutralización total. Escribo la reacción que tiene lugar y calcule el volumen que se ha añadido de la base. Reacción de neutralización. Calculamos el número de moles de nítrico, que será el mismo número que el de moles de hidróxido de sodio. Molaridad. Despejamos V. Obtenemos 25 mililitros. Apartado B. Que no tiene nada que ver con lo anterior. El ácido láctico, que vamos a representar como HA, tiene una constante de 1,38 por 10 elevado a menos 4. Es decir, ácido débil. Los ácidos fuertes no tienen constante de acidez. Es infinita. Por lo tanto, si alguna vez dudáis si un ácido es fuerte o débil, si os dan la constante o la piden, es que es débil. Si no la dan ni la piden, es que es fuerte. Masa molar de 90 se prepara en 100 mililitros de una disolución, cuyo pH es el mismo que otra de clorhídrico. 0,02 molar. Pensad una cosa. El clorhídrico es muy fuerte. Por lo tanto, la concentración de iones hidróneos será 0,02. Y como tiene el mismo pH, la concentración de iones hidróneos del ácido láctico será también 0,02. Bien. Pues entonces. Caso A. Concentración de A negativo. Hidróneo HA. Estas dos iguales. Hidróneo al cuadrado. La de HA será la inicial C menos lo que A se ha transformado en A negativo o lo que es lo mismo, ión hidróneo. Y fijaros que aquí lo conozco todo. Todo menos C calculo un valor de 2,92. Para obtener una molaridad de 2,92, habrá una masa determinada de ácido láctico. La despejo de aquí y obtengo 26,28 gramos de ácido láctico puro. Pasamos. Último ejercicio. Aquí tenemos una pila, el medio básico, que tiene la siguiente notación. Fijaros que aquí siempre es la oxidación. El manganeso 2 pasa aquí a manganeso 4, oxidación. Y aquí la reducción de oro 3 a oro. La oxidación siempre en el ánodo. La reducción siempre en el cátodo. Eso viene por ahí. Esta es la reacción de oxidación manganeso 2 a dióxido de manganeso. Ponemos el doble de oxígenos que necesitamos en forma de ión hidróxido. Fijaros que aquí 2 y aquí 0. Pues ponemos 4. Y ahora esos 2 los compensamos con 2 de agua. Compensamos los electrones. El oro 3 se reduce a oro. 3 y 2 para compensar los electrones. También potencial de oxidación. El que nos den aquí nada más que he cambiado de signo. Puesto que estos son potenciales de reducción. En vez de 1,23, menos 1,23. Potencial de reducción, el que me da 1,50. 1,50. Sumamos estos dos números y me da 0,27 voltios. Valor positivo. Por lo tanto, reacción espontánea. Como se puede deducir a partir de aquí también. Si esto es positivo. Esto es positivo, evidentemente, los faradais. Número de electrones positivo. Con este signo menos, esto es menos, delta G negativo. Por lo tanto, reacción espontánea. Y listo. Solamente ya aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes resueltos que estamos colgando también en vídeo. Fijaros que aquí ya el siguiente es el de junio de 2021. Bueno, y así sucesivamente. Me parece que hemos llegado hasta 2017. Bueno, fijaros que aquí el 2, bueno, este el último, pues nada más. Suerte, y hasta otra.